Una ama de casa casi ejemplar, maestra de catequismo, ex reina de belleza, separada de su esposo y enamorada del párroco de la iglesia, de pronto empezó a mostrar un comportamiento errático. Y una noche de abril de 1989, tras una discusión con su esposo, acuchilló a sus tres hijos, luego de escuchar voces. Le diagnosticaron esquizofrenia, y por eso la condenaron a solo 30 años de prisión. Se le llamó La Hiena de Querétaro, y salió de prisión en 2019. La casa donde ocurrieron estos asesinatos se encuentra abandonada, pero la gente que pasa por ahí dice que realmente se siente una vibra escalofriante.